Estoy muy contenta de estar acá, pero estoy más contenta de poder alzar la voz de más de 3.000 hondureños que se expresaron en esta abeduría. Y quisiera hacer un gran esfuerzo para que esta voz, que representa a más de 3.000 hondureños, llegue a la presidenta, llegue a la ministra, que tenemos en el marco de salud mujeres al frente. No estoy diciendo que los hombres no lo pueden hacer, pero sí quisiera apelar a esa voluntad política que realmente tiene el gobierno y la fuerza con que lleva. Es importante poner de antecedente que el tema de abastecimiento no es un tema solo de medicamentos. Es importante que comprendamos que tiene que ver con vidas, con seres humanos. Y nuestro país tiene un modelo de salud curativo, lamentablemente. Eso es lo que hemos construido, un modelo de salud curativo. Por lo tanto, requiere de medicamentos en este momento. Los datos que vamos a compartir fueron levantados en noviembre y diciembre por la red de veedores, contenta de que estén aquí. Hemos hecho análisis de los datos, ellos ya lo conocen y coincidimos en estos datos que hoy, las recomendaciones y conclusiones. Es importante decir que este dato se levantó entrevistando cara a cara a los pacientes saliendo de una farmacia, de un establecimiento de salud. Así fue el levantamiento de estos datos. 178 establecimientos de salud fueron visitados. Se entrevistaron 2.529 personas, 66% pacientes dentro de los establecimientos, 34% personal de salud y enfermería. 135 veedores hondureños interesados en que esto mejore. ¿Qué pasa en el sistema de salud? Nos preguntamos y quisiéramos compartir algunos datos. En Honduras es necesario que el sistema de salud se plantee un plan integral, una visión integral de abordar los problemas, porque hay 8 millones de hondureños que lo requieren, que asisten aún al sistema público. Llámese este el que aborda la Secretaría de Salud o llámese este el que aborda el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El presupuesto en la Secretaría de Salud el año pasado era de 27.056 millones y de ese se ejecutó un 93.3%, quedó ahí como un 6% pendiente. El presupuesto de salud para este año es de 29.132 millones, casi 4.000 millones más. Y vamos a ver cómo estuvo la ejecución. Y cuando miremos la ejecución nos preguntamos, ¿necesitamos más presupuesto? Veremos, de este presupuesto se asignó para la compra de medicamentos para este año, 2.390 millones. ¿Cómo se ha ejecutado el presupuesto en los años anteriores? Nos preguntamos. ¿Por qué hay dificultades en este desafío? En la gráfica que presentamos, lo que está en gris tiene que ver con el presupuesto asignado a compra de medicamentos en el año 2022. Uno de los… perdón, el rojo es el 2022, donde refleja que un 14.74% no se ejecutó. Sin embargo, del que sí se ejecutó, si vemos las barras rojas, nos damos cuenta que un 87% de ese que sí se ejecutó, se ejecutó hasta en diciembre. ¿Qué dice? No hay claridad en una planificación de ejecución de la compra de medicamentos, hasta en diciembre. Sin embargo, si vemos las barras grises, es del 2023. Y en el 2023 quedó sin ejecutar un 10%. Y si vemos la ejecución, fue en el último trimestre que se logró ejecutar el 65% del presupuesto nacional asignado a medicamentos, teniendo en el mayo una ejecución de un 12% y el 65% fue en el último trimestre. Nos diríamos nosotros, ¿qué pasa? Y los procesos de compra, ¿cómo van? También les queremos compartir para que entendamos que esto es complejo, pero que sí se puede. Ahí tenemos la barra del 2028, la primera hacia arriba, miremos. La publicación de la licitación se hizo en junio del 2022. La apertura de ofertas fue en junio del 2022, el 18, bueno, ahí hay un error de datos, 14 de junio al 18. Y luego la resolución de la adjudicación fue el 28 de junio. ¿Inició cuándo el proceso? En junio. En el 2023, el proceso empezó en marzo, ya fue más anticipado, ¿no? Parece, para la compra de ese año. Pero la apertura de ofertas fue el 18 y la adjudicación fue el 30 de mayo. De agosto al 22, al 30, en el 23 diríamos, los tiempos se van mejorando para hacer este proceso de compras. Luego, para el 2024, se lanzó la licitación pública en octubre del 2023. Vamos mejorando tiempos, por lo menos en la planificación. La apertura fue el 4 de diciembre, ya se está anticipando. Y bueno, entendemos que pronto se va a hacer lo de la adjudicación para este año. En conclusión, nos manda un mensaje que los procesos de compra se van ajustando a una mejor planificación. Pero tiene que estar alineado a una ejecución. Nuestras entrevistas realizadas a pacientes, hicimos varios sondeos. Uno de ellos es cómo está su condición económica de los pacientes que entrevistamos. Y el 47% de los entrevistados mencionaron que no tienen una fuente de ingreso permanente. Y luego tenemos un 42% que tiene un ingreso menor al salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la población que asiste al sistema público, una población de escasos recursos económicos y que requieren de un sistema de salud sólido, robusto y un modelo de salud curativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.